¡Suscríbete al canal! Hemos escogido para hoy el tema de seguridad, que es tan importante, tan demandado también por la población. Sin lugar a dudas, cuando se realizan sondeos de opinión, los guatemaltecos tienen esta percepción de falta de seguridad, pero la suya, ¿cuál es la percepción que maneja? Bueno, realmente los delitos están focalizados en tres o cuatro delitos. Uno es el asalto día a día, los homicidios, pero el que más afecta a la población hoy por hoy son las extorsiones. Y básicamente nosotros, en el tema general de seguridad, tenemos tres elementos muy importantes, que es la prevención, la reacción y la acción del delito y también control de las cárceles. Es muy importante el tema de las cárceles porque le quiero contar que de las cárceles viene el 90% de los homicidios, salen de las cárceles y le podría decir que el 95% de las extorsiones también salen de las cárceles. Pero es importante también, que nosotros lo tenemos ya como estrategia, es regresar las fuerzas combinadas de la Policía Nacional Civil con el Ejército, regresar a patrullar las calles, que es bien importante porque se han disparado los indicadores de inseguridad, de violencia, de asaltos, de extorsiones. Y es necesario regresar esas fuerzas combinadas como una estrategia temporal para recuperar la paz y la tranquilidad que la gente necesita para movilizarse tranquilamente sin ser asaltados, están asaltando buses. Yo acabo de estar en Chichicastenango, camino en la Interamericana y en Chupol específicamente, ahí me contaban que están asaltando cabalmente en la carretera. Imagínense, en la carretera principal. Entonces, necesitamos regresar esas fuerzas combinadas de nuevo a las calles, regresar también los destacamentos militares que ya los quitaron, fueron eliminados. Obviamente se quedaron más de 4.500 soldados, hoy son exsoldados sin trabajo, que realmente estarían en la calle realmente sin un empleo. Entonces, todo va combinado, Luis, la prevención, que es importante invertir o reactivar nuevamente el tema de educación, que los jóvenes tengan el derecho a educación, porque muchos jóvenes estudian y trabajan, tienen que tener el derecho a la capacitación. Por ejemplo, las escuelas seguras, las escuelas abiertas que existían, que estos programas bajaban los niveles de delincuencia, los fines de semana que funcionaban. Pero es importante también, como una medida de prevención, es la educación, la formación y obviamente el derecho al trabajo y el empleo. Esa es una forma de prevenir y luego la reacción, que hay que sacar nuevamente las fuerzas combinadas con la Policía Nacional Civil y el Ejército de las Calles, temporalmente, como yo dije, contratar más policías, mejor equipados, mejor remunerados, más dignificados que dan y mejor. Un policía hoy por hoy gana 6 mil quetzales, 7 mil quetzales y está súper endeudado. Entonces, hay que entrarle a ese tema. El presupuesto es muy poco, alrededor de 2 mil 500 millones, que es el medio por ciento o un cuarto por ciento del presupuesto nacional. Entonces, no podemos querer tener calidad de seguridad si no invertimos en el factor humano, que es la Policía Nacional Civil. También queremos trabajar muy de la mano de los alcaldes, descentralizar el tema, porque es importante que también los alcaldes se involucren en el tema de seguridad para devolverle esa confianza a la población y que los policías municipales capacitarlos, equiparlos, descentralizar el tema y que se involucre el alcalde como queremos hacer en Misco. Yo lo propuse hoy también al alcalde electo en Villanueva, se lo propuse también hoy al alcalde de San José Pinula, al alcalde de Villacanales también, y al alcalde de San Pedro Ayampuc, y todos están de acuerdo en descentralizar ese tema, porque ellos también se quieren involucrar. Y de esa forma, tener la policía comunitaria, policía municipal, que se involucre en el tema de seguridad. Bueno, aquí dos preguntas. Una muy breve, y es que al hablar usted de patrullajes conjuntos con el Ejército y de estos 4.500 elementos que fueron sacados de la institución de las Fuerzas Armadas, se recontratarían, se aumentaría la fuerza militar, por un lado, y por el otro, el tema de la reforma policial que ya se ha venido ejecutando, es decir, algún camino se habrá avanzado. Por supuesto, mire, primero la reforma policial nunca ha tenido tan efecto. Realmente hay que retomar ese tema, porque hay que depurar a la policía también, porque todas las instituciones están contaminadas, pero principalmente se ha perdido la institucionalidad de la Policía Nacional Civil con este gobierno. Se han dado de baja a más de 600 elementos, promociones enteras, no se ha respetado la carrera policial, que es preocupante, se ha desarticulado la Policía Nacional Civil, que hay que recuperar esa institucionalidad, depurar a la policía, dignificarla, mejorarla, y lo mismo que hay que hacer con el Ejército. Los soldados ganan 1.600 quetzales, Luis, no podemos tener soldados que no ganan ni siquiera el salario mínimo. Entonces hay que recuperar, hay que recontratar a esas personas que tienen experiencia, contratar también, aumentar un poco la fuerza del Ejército en este tema, los soldados, y regresarlos nuevamente de la mano con la Policía Nacional Civil a las calles, regresar los destacamentos militares, porque hay que reconocer que la institución más respetada es el Ejército, al igual que las iglesias, y eso es percepción que se maneja en la población, y la seguridad se maneja por percepción. Realmente no son tanto los indicadores, sino lo que la gente percibe, y la población percibe que no hay presencia suficiente de las autoridades, necesitan más presencia de Policía Nacional Civil, pero depurada, dignificada, mejor pagada, y también del Ejército, que también les da confianza las dos acciones, las dos instituciones de la mano, trabajando y devolviéndole la paz y la tranquilidad a la gente en las calles. Y es que la corriente parece ser otra, licenciada Sandra Torres, porque en un momento dado se habló de la desmovilización del Ejército, esto vino después de los Acuerdos de Paz, y muchas personas estaban en contra incluso de los militares o del Ejército, pero es contradictorio, porque por el otro lado, como usted dice, la percepción es que la institución armada le da resguardo a la población, y en algunas poblaciones exigen que regresen. Usted lo está pidiendo, hay algunos municipios donde yo estuve hoy, por ejemplo, San Pedro Ayampuc, que le quitaron el destacamento militar, y la gente me pedía nuevamente la presencia de ese destacamento, y también en San José Pinula, en varios municipios. Pero no tiene usted confrontarse con todos estos sectores que han sido en contra del Ejército. Bueno, mire, básicamente estaríamos hablando de una estrategia temporal, y obviamente para bajar los indicadores y los índices de violencia y de homicidios, y sobre todo también de las extorsiones, que es lo que tiene de rodillas a la población, Luis, poblaciones enteras que han abandonado, comunidades enteras, perdón, que han abandonado sus casas, porque están siendo extorsionadas. Entonces tenemos que entrarle también a controlar las cárceles, que era lo que yo le decía, porque de ahí vienen las extorsiones, todos sabemos que de ahí vienen. Entonces hay que tomar varias acciones, sobre todo sacar las cárceles de las áreas urbanas. Nosotros tenemos en nuestro plan, en nuestro eje de seguridad y justicia, sacar cuatro o cinco cárceles fuera del área urbana, básicamente el preventivo de la zona 18, Pavón, el Infiernito, el Boquerón, y tal vez Cantelo, Chimaltenango, porque esas cárceles están en medio de los centros urbanos y no funcionan los bloqueadores de celulares. Entonces obviamente son escuelas de crimen las cárceles. Por cierto, el actual candidato, el otro candidato a la presidencia, estuvo como director del sistema penitenciario y nunca arregló nada. Entonces, ¿cómo puede decir que va a poner a trabajar a los presos? Que es la misma estrategia que yo estoy planteando. Y bueno, hoy me llama la atención también y me causa un poco de risa que dijo que iba a quitar las visitas conyugales y que los presos se arreglaran entre ellos mismos. Yo le quisiera preguntar a ese candidato que me explique en detalle qué quería decir o qué pensaba en ese momento sobre esta acción que hoy planteó hoy en un foro o en otro canal de televisión. Pero ¿a quién darle el control del sistema penitenciario? ¿Cómo hacer que esto funcione? Porque supongamos que se logra desconcentrar la ubicación geográfica. Nosotros estamos pensando, nuestra propuesta es concesionar las cárceles, el tema administrativo y obviamente el tema de seguridad. Pues seguiría estando también en manos de las fuerzas combinadas, pero sí concesionarlas, mejorar también a los policías del sistema penitenciario, mejorarles el salario y tomar control de las cárceles, poner a los presos a trabajar. También implementar la política de reinserción, porque hoy por hoy no existe una política ni una estrategia de reinserción. Nosotros estaríamos implementando el modelo dominicano, que el modelo mexicano también es muy bueno, poner los presos a trabajar, que trabajen por su propia comida. Y ese dinero que yo he dicho también en muchos foros, en muchas entrevistas, el dinero de la comida de los presos, de las cárceles, trasladarlo a las escuelas públicas para asegurar la comida, el desayuno y el almuerzo de todos los niños que van a estudiar. Y le voy a poner un ejemplo. Cada niño en una escuela recibe cuatro quetzales por una refacción. El Estado invierte 52 quetzales diarios por la comida de un preso. Ellos tienen que trabajar por su propia comida. Ponernos a trabajar y lo haríamos a través de esta concesión de cárceles, que la empresa que resulte con la concesión estaría implementando este programa y obviamente los presos estarían teniendo un ingreso y ese ingreso también trasladar la mitad de ese ingreso a sus familiares para que no tengan la necesidad de estar extorsionando. Porque realmente la extorsión es lo que nos tiene de rodillas a la mayoría de los guatemaltecos y guatemaltecas. Y yo quiero declararle la guerra a los extorsionistas. Pero además de eso, tendemos que cambiar también el Código Penal, el artículo 261, porque es una medida integral. Obviamente ahí estaríamos elevando las penas que hoy por hoy están de 6 a 12 años. Las queremos elevar de 8 a 20 años. Eliminar la medida sustitutiva y también penalizar a las personas que consientan estos hechos, porque estamos viendo sobre todo los que están protegiendo las extorsiones que están incluidos ya en el sistema financiero, en el sistema bancario. Y obviamente el otro día me decía a mí un transportista y me enseñó hasta la boleta de depósito, cómo la forma en que lo han extorsionado lo presionan que él vaya a depositar a los bancos las extorsiones. Y eso es inaceptable. Tenemos que penalizar ese tipo de delitos y realmente penalizar también a las personas que consienten este delito. Y aquí interviene el sistema de justicia, porque si bien es cierto que hay que reformar el artículo 261, pero también resulta que las cárceles están entremezcladas, porque por un simple delito, si lo podemos llamar un accidente de tránsito, pues esta persona va a parar a mezclarse con mareros, con asesinos. No, obviamente hay que separarlos, ¿verdad? Obviamente por eso estamos hablando de cárceles de alta seguridad, separarlos. Claro. Pero también actuar en conjunto con el sistema de justicia, con el organismo judicial. Por supuesto. Y muy importante la política de reinserción. Le quiero contar, Luis, que en República Dominicana les ha funcionado el 5% de los presos reinciden. En Guatemala, 7 de cada 10 presos regresan a las cárceles, porque no tenemos tampoco una estrategia de reinserción. Y sobre todo vemos con mucha pena, con mucha preocupación, que los delincuentes entran a la cárcel un día y salen a los dos días. Por eso es que estamos hablando de reformar el Código Penal para endurecer las penas. Licenciada, para todo esto se necesitaría un mayor presupuesto, definitivamente. Por supuesto. Lo ha analizado ya con su equipo de trabajo, cómo readecuarían, cuál sería la fuente de financiamiento para mejores cárceles, para lograr aumentar los salarios a la policía, recontratación de militares, de elementos de... Bueno, mire, hay muchas formas de hacerlo, Luis. La ventaja es que yo conozco muy bien la administración pública, conozco la estructura del presupuesto, y obviamente habría que incrementar el presupuesto de gobernación, incluso de la misma policía. Hoy por hoy quiero contarle que el presupuesto de gobernación es el medio por ciento del presupuesto. Entonces, si queremos mejor seguridad, tenemos que priorizar. Obviamente habría que priorizar el tema de seguridad, en este caso la construcción de estas cárceles. Tenemos ahí 23 fideicomisos con recursos frescos, con más de 2 mil 40 millones de quetzales sin ser utilizados. También tenemos préstamos que no están siendo ejecutados, que tenemos que reorientar, porque la ventaja es que tenemos 53 diputados en el Congreso que nos van a ayudar a aprobar un presupuesto que realmente necesitamos para darle prioridad a este tema de la construcción de estas cinco cárceles y también implementar esta política de reinserción y terminar con las extorsiones que hoy está afectando a la población. No tenemos más tiempo, pero una respuesta breve. ¿En cuánto tiempo cree usted que se podría cambiar todo este sistema? Bueno, yo lo tengo como prioridad. Primero Dios, si Dios lo permite, y la gente me apoya en los primeros seis meses de mi gobierno. Ya lo estamos planificando, voy a tener seis meses de transición. Entonces, es suficiente tiempo. Mire, yo voy a llegar a ejecutar desde el primer día de mi gobierno. Yo no voy a ir a aprender como el otro proyecto político. Yo voy a llegar a dar resultados desde el primer día. Y le pido a la población su confianza, que me dé el apoyo este 11 de agosto para ganar la presidencia y poder trabajar y apoyarlos, sobre todo en este tema que hoy está castigando mucho a la población. Pues ya nos encontraremos pronto con otro tema para que la población vaya conociendo su propuesta. Así que le agradecemos que se tome el tiempo para comparecer ante la gran audiencia de Noticias. Muchas gracias, Luis. Y un saludo a la audiencia que hoy me está viendo y que me está escuchando. Y le pido el voto este 11 de agosto. Que me den, que me apoyen para ser la primera mujer presidente de Guatemala. Muchas gracias, la audiencia Sandra Torres, en esta interesante entrevista aquí en Noticiete. Vamos a la pausa. Volveremos de inmediato. Tenemos todavía más noticias del fin de semana.